Si arrastre por este mundo La vergüenza que habrá sido y el dolor De ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces he posada Una lágrima salvada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un mar y aquel destino Se me guiaban deshacer Si fui flujo, si fui ciego Solo quiero que comparte El valor que representa Tu poder de ver Terra, para mí la viviente Como un sol de primavera Mi esperanza, mi ritmo así Y yo sabía que en el mundo No cabía toda la brinda Negrita de mi pobre corazón Ahora, cuando está bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Ya no las puedo arreglar Suena lo perdido Con el pasado que ha ido El tiempo viejo quedó Y que nunca volverá Mi ropa recordar De mi ropa Seguí me encantado No sé qué me llorando Yo canto para llorar Tu amor se llegó de gol Pero nunca dijiste por qué Yo me conozco pensando Esas cosas de querer A vos Va a querer Tener mi soja Va a desviarte en miedo Va a olvidar a grande amor Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoca risa Ver mentirán A tus pies A tus pies Es fácil sin pegar un taco, para cobrarse una traición, o jugarse en un anad, la suerte de un apacito, pero no es fácil cortarse, los dientos del penejón, de cuerpos también amarrados, al mar del corazón. Yo adivino el parpadeo, de las luces que anonemos, al mar canto mi retorno. Son las mismas que alucinaran, son sus margen flecos, todas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve, al tener amor, la vieja naranja, donde me podijo, tus besos viva, tan hermoso de su querer, bajo el mundo mirar, de las estrechas, que con indiferencia, hoy me voy a ver. earth er confidentin entre el aquilo, estas se mueven pa unista, ese es un entorno. Se pacto yaorts y atraves, ner la tarde, hasta bushco, la piedra, es un放心, ante atrás de mi le supposed, que con indiferencia, bien, eléthra+, salvaje, la vieja dulzera, que con indiferencia z Mail. ¡Gracias! ¡Gracias!